Es una operación a la cadera, ya esperamos 5 años, de 2018, una interconsulta y nos llamaron. Una prótesis de cadera es la segunda prótesis que ya le habían colocado una. Esperamos harto año, en realidad harto tiempo, pero justo coincidió con el tema de la pandemia también, entonces ahí como que todo esto se retrasó un poco. Son familiares de pacientes que este recién fin de semana pasado pudieron poner fin a años de espera por una cirugía. En el Hospital de Santa Cruz, el de Rengo, San Fernando y Rancagua se están llevando a cabo distintos procedimientos tras la programación de estos y la activación de pabellones en días y horarios que no se acostumbraba normalmente. Bueno, la demora fue larga, pero la respuesta a la situación fue rápida. Nos citaron el jueves para los exámenes y ya ayer nos llamaron para citar hoy día la operación. Va a ser un cambio súper importante porque la calidad de vida que estaba teniendo ya era súper mala, ya le costaba movilizarse. Ya en general son pacientes de 2019, 2018 algunos, y dentro de las especialidades que se realizan las cirugías en estos días es traumatología, cirugía, también otorrino, principalmente ginecología también. Son los procedimientos que se han realizado en el Hospital de San Fernando, lugar en el que durante la semana después de las 17 horas y también el fin de semana habilitan los pabellones para reducir las listas de espera. Esto responde a la estrategia del Ministerio de Salud con recursos extraordinarios para listas de espera RELE 2023. Ya durante varios meses el Servicio de Salud y los hospitales más importantes de la región en términos de actividad quirúrgica hemos estado desarrollando este trabajo, tratando de resolver la mayor cantidad de pacientes que quedaron postergados durante la pandemia. Para llevar adelante esta implementación ha sido necesario el compromiso de los equipos de trabajo en torno a la conocida habilitación de pabellón en horario inábil. Rancagua, en su hospital regional, también solucionó esperas este fin de semana. La idea es priorizar los pacientes que están en la lista de espera más antiguo. Ya estamos activando la mayoría de los pabellones que podemos, para este fin de semana fueron cinco. Operaron tiroides, pacientes de cabeza y cuello, cuatro, traumatológicos, cuatro también, ginecológicos y oftalmológicos. Desde el Servicio de Salud de la región realizaron un recorrido por estos hospitales precisamente este fin de semana a modo de verificar la implementación de los lugares de operación, los equipos que están atendiendo y conversar también con usuarios y familiares tras tanto tiempo de espera. Por ello también, luego de tantos años ha sido dificultoso encontrar a todos los pacientes de las listas ya que sus datos no han sido actualizados. Por ello se hace el llamado a revisar o actualizar los suyos si se encuentra dentro de estas listas. Si tienen algún familiar o ustedes mismos llevan esperando mucho tiempo por una prestación médica por favor, lleve con su clave única a la página de Fonendo para actualizar sus datos. www.fonendo.gov.cl slash ficha clínica con su clave única va a poder actualizar sus datos y nos va a facilitar a nosotros poder contactarlo. Estamos priorizando en el 75% de las personas que tienen mayor tiempo de espera alguna cirugía del año 2018, 2017 que están esperando una resolución quirúrgica y con este tipo de estrategias que está implementando el Ministerio y que nosotros lo hemos bajado a nivel regional, estamos mejorando nuestra capacidad resolutiva quirúrgica y disminuyendo de alguna forma nuestra lista de espera. Listas de espera en especialidades como oftalmología, ginecología, cirugía general y traumatología son las que se han estado abordando desde el mes de marzo de este año. Solo este fin de semana se realizaron 50 procedimientos en la región.